Los fritores, Luzica ya les va a mostrar cómo se sube en un árbol, miren, ve, ahí va ahorita, se va a subir ahorita, ahí va, ve, ahí va con todos los poderes, ve, así se sube aquí en El Salvador, en los árboles, miren, ahí va, ve, 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 ahí está, ve, ya se subió, ve, miren, es fácil subirse en un árbol, aquí en El Salvador, hay unas palabras ahí, es fácil, solo tiene que tener equilibrio, así es, así que ahí anda Luzica y es como Miquera ahorita, como que? como Miquera, como Miquera, miren, ve, ahí va, ve, ahí les va a mostrar ahora cómo se baja, miren, cómo bajarse, ajá, cómo va a bajar en un árbol, miren, ve, miren, ve, y si se cae, se cae, ve, si del suelo no nos pasa, va, ahí está, ve, cómo se sintió ahí, verse subido en el árbol, bien, feliz, feliz, que cuando éramos chiquitos nos subíamos un gran palo de mango siempre, ahora voy a ir a mostrar cómo se suben los palos más pequeños, vamos ahorita entonces, bueno, ahí dejen su comentario suscriptores y dejen su like y suscríbanse aquí al canal de Lucy y Henry se ve, así que aquí andamos en el lago de Hilo Pango, suscriptores, aquí estamos, aquí estamos ahorita, venimos a distraerlos un rato, a descansar, así que aquí andamos suscriptores, para todos ustedes ahí que siempre están pendientes, ahí a los que siempre los apoyan con ese like, con su comentario, así que aquí estamos suscriptores, siempre haciendo video, contenido aquí en el canal de Lucy y Henry se ve, así que ahorita va a ir a subirse otro palo, Lucy Callejas, que dice que quiere mostrarles a todos ustedes cómo se sube un árbol aquí en El Salvador. Vamos a ver si puedo en este, porque este se ve que está más difícil a subir. Mira, mira, ahí va, ve, se ponen tres dedos en el palo y ese sube, ve, vamos a ver. Ahí va, ve, 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 ve. Como ya dije, está más difícil. No, pero no creo que se deje vencer. No, dejarme vencer nunca lo he hecho. Vaya, dele, dele con todo. Pero que está bien liso. Échele saliva para subir yo solo. No, porque entonces voy a poner más guiso. Ahí va, ve. No, este no puedo. No, friegue, no creo. Fúrese, súbase. A ver, no puedo. Ah, pues súbese en esa palmera entonces, que está ahí. En esa palmera que está ahí, se va a subirme. En la palmerita. Pues sí. Miren. Ahí, con culata, ve. Ya vieron. Este es para hacer leña, ve. Para cocinar. Vamos a ver si me puedo subir en este. Bueno, ahí va otra vez Veluz y Calleja. Ahí va, ve. Ahí va, ve. Ve, miren. Ve. Como mujer salvadoreña guerrera. Ahí subiéndose en los árboles ahí. Hasta ahí. Miren, se subió. Yo ahora ya tengo miedo ya. La verdad de las cosas es que con mi edad, a mis 52 años, está más difícil subirse a los palos. No fue cuando estaba de 15, 16 años. Eran unos palos bien grandes de mango que tenía mi mami. Y nos subíamos hasta la última punta, a agarrar manguitos más ricos. Ajá. Así es que. Bueno, pero por lo menos le mostró ahí a los suscriptores que sí se puede subirse en los palos todavía. Sí, en algunos. Ajá. Estos son bien raros, ve. Pero los palos de mango es más fácil subirse. Ajá. Porque traen más ramas y donde uno se va agarrando, ve. Ajá. Bueno, ahí entonces hágale una invitación ahí a los suscriptores. Ah, pues que siempre practiquen cosas bonitas, ve. Que valgan la pena. Ajá. Así que hoy nos venimos para el lago de Ilopango, suscriptores. Aquí estamos, el lago de Ilopango. Siempre tienen que estar haciendo cosas que valgan la pena. Que sean bonitos. Miren, así está el lago de Ilopango. Ahí va Luz y Calleja. Ahora, mostrarles cómo se nada. No, no, no. ¿Por qué, pues? No, no. Este lago es bien bonito, me encanta. A Pedro esto me da miedo porque hay peceras ahora y toda la caca de pez. Le puede dar a uno, no sé, alguna bacteria o algo. Mucho menos me voy a mostrar. No voy a mojar el pelo, pero de que está muy lindo, está muy lindo. Sí, está bonito. La verdad que está bonito. Sí, está bonito todo. Hay muchas cosas lindas aquí en el país. La verdad que sí, de dónde viene. Ya vamos a mostrar qué vamos a comer ahora. Yo quiero un coctelito de puras conchas. Ya me lo hubiera conseguido. Un pescado. No, de conchas. Conchas, conchas quiero. Sí, conchas. Ya lo hubiera traer allá. Así es que... Bueno, mis queridos suscriptores, dejen un sub like ahí, un comentario lindo. Y qué les parece subirse a los palos hoy en día. Es muy bonito. Es una práctica que tenemos los salvadoreños. Incluso hay como subirse en las palmeras de coco, vean. Este, se va agarrando uno y en la llina. Lleva unos clavos, así los mete y vuelve a soltar el otro y lo mete. Y así, eso nos enseñó esa clave mi papá para subirse en las palmeras. Yo ya me subí a una palmerita ahí y corté mi coco, vean. Ya con mi coco. Bueno suscriptores, aquí dejamos este video. Así que compartan, denle like y suscríbanse aquí al canal de Lucy en RCB que no está suscrito. Y bendiciones para todos, aquí estamos en el lago de Ilopango. Te voy a enseñar mi coco que ya tengo. Bueno ahí va Lucy Calleja que ya cortó un coco. Ya lleno un coco. Y la verdad que están llenos los coco, miren las palmeras, las palmas, los palos de coco. Miren el que ya cortó Lucy Calleja. Y anda un rambo ahí. Anda un rambo ahí para los cocos que han caído. Los corto ahí y salen con agua. Así es. Ahí anda mi rambo. Bueno así entonces aquí dejamos el video suscriptores. Y compartan, denle like y suscríbanse aquí al canal de Lucy en RCB. Y ahora para todos. Adiós.